¿Cuánto han aumentado las gasolinas? ¿Cuánto han aumentado los productos básicos? ¿Cuánto han aumentado las tarifas? ¿Cuánto han aumentado los impuestos? Mejor pregúntate, ¿cuánto han aumentado los salarios? ¿Cuáles salarios? ¿Los de los funcionarios políticos? ¡Uy! Tanto como se han deteriorado las economías de millones de mexicanos ¿Y cuántos se han deteriorado esas economías? Tanto como el número de lágrimas que he derramado ¿Y cuántas lágrimas has derramado? Tantas como los gritos de mis tripas ¿Y cuántos han sido los gritos de tus tripas? ¿Tantas? Tantas, tantos, tantos, tantos que me quiero, me quiero, me quiero, me quiero comer a los políticos a grandes mordidas ¡AM! 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 ¡AM!